Señor porque sabemos que sin ti Señor donde estuviéramos Que sería de mi Señor si no hubieras sido por mi Señor Aleluya, gracias Señor Que hubieras sido de mi si no me hubieras perdonado ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras encontrado? Abría un vacío en mi corazón vagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor mira como estuviera yo Sería como un pájaro herrido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Aleluya Que hubieras sido de mi si no me hubieras perdonado Piense que hubiera sido usted hermano ¿Dónde estaría usted hoy si no lo hubiera encontrado el Señor usted? Aleluya Oh estaríamos como un corazón vacío Una vida sin rumbo y sin dirección Si no fuera por ese amor Aleluya Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herrido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor porque fue así Y me encontraste Señor Y llenaste mi corazón Señor Pusiste vida en mi vida Señor Me diste una razón de vivir Señor Aleluya Habría un vacío en mi corazón Habría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Gracias Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Sería como un pájaro herrido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Oh Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Gracias Jesús Aleluya